Dile que me extrañas que te equivocaste que estabas molesta y por inmadura fue que lo aceptaste seré lo distinto no tendrás problemas nadie va a enterarte te doy mi palabra mi niña no te mas sé que te coges las uñas y le das mil vueltas no es lo que esperabas porque no me cuentas que es un mentiroso que te ha confundido que solo al principio será divertido y que arriba mis brazos ese está dormido no escuchará el ruido que harán tus zapatos en tan pocos días no puedes amarlo regresa conmigo tienes que enfrentarlo agarra tus cosas déjale un escrito en donde le digas no te necesito y ya ven a mis brazos estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos y no te oigo y no te oigo traiste mi chiquitita ven a recostarte ven a recostarte amor en mi pecho no lo justifiques ni lo consideres porque no lo ha hecho sé que te comes las uñas y le das mil vueltas no es lo que esperabas porque no me cuentas que te ha confundido que solo al principio era divertido y ya ven a mis brazos que ese está dormido no escuchará el ruido que harán tus zapatos en tan pocos días no puedes amarlo no puedes amarlo regresa conmigo tienes que enfrentarlo agarra tus cosas que te oigo no puedes amarlo y ya ven a mis brazos y no puedes amarlo no puedes amarlo y no puedes amarlo Gracias por ver el video.